Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, presentó los kits escolares que van a ser distribuidos tanto para la primaria como para el Jardín Infantes. Nosotros es una convicción poder poner a la educación como un eje central de nuestra gestión. Creemos que la educación como herramienta de inclusión social tiene que abrir las puertas y abrazar a todos los alumnos, a todas las alumnas, todos los estudiantes que van a comenzar las clases y por eso hemos desarrollado una política pública, una iniciativa municipal que tiene que ver con poder darle kits escolares para todo el primer ciclo de la escuela primaria. Desde que asumimos nuestra gestión comenzamos con intervenciones en todas las escuelas. Primero para poder hacer de estos edificios, edificios seguros y también confortables. Además equipamiento para las cocinas, también utensilios y mobiliario escolar. Esto es lo que hace que nuestros alumnos y también nuestros docentes estén trabajando y aprendiendo en condiciones de dignidad.